Gracias, presidente. A mí siempre me va a parecer positivo que un tema pueda ser analizado con el tiempo y con la reflexión y con el análisis que merece. Y por supuesto que creo que es una buena noticia el que se vaya a celebrar un parlamento abierto en un tema tan importante como el que nos ocupa. Yo quiero dejar, además de muchos, digamos, aristas que ya han tocado algunos compañeros, una preocupación en la mesa muy concreta. Yo comparto lo que, digamos, en términos de exposición de motivos, se argumentaba que se quería impulsar dentro de algunas cosas, que era fomentar la producción nacional de cine. Pero la iniciativa no hace eso. Lo que fomenta son licencias de producción. Es decir, pues la verdad de las cosas es que el interés que deberíamos tener, bueno, déjame hablar por mí mismo. Pues yo lo que quiero es que existan más productores, más artistas, que vayan y renten escenarios, que vayan y promuevan las ciudades de México. Y eso nada tiene que ver con quién produjo una película o una serie. Tiene que ver con que se contrate y se hagan las inversiones en nuestro país. Más bien parecía otro tema que se estaba planteando. Entonces, yo sí quiero dejar sobre la mesa que en lo personal me parece una aberración el que se limite que cualquier empresa nacional o extranjera puede invertir directamente y que pueda promover la producción nacional. Para que los mexicanos puedan ser contratados directamente y pueda ser desarrollado su talento. No se necesitan intermediarios. Directamente pueden contratar a la gente, desarrollar series, películas o bien contratar a alguien que ya tenga una licencia. Pero sería un error el limitar. Porque eso, de hecho, no promovía la generación de nuevas películas y series, sino más bien que se les contrataran las pasadas. Y creo que eso no es del interés de los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.